Get on the road, deslizador, 2021 llegando a Hong Kong Get on the road It's right, it's coming It's right, it's coming Get on the road, deslizador, 2021 llegando a Hong Kong Get on the road, deslizador, electrocumbia del Ecuador Sonando de pie y moviendo la piel It's right, it's coming Quiero ser como la coma que te espera Cuando escribo una letra inspirada para ti Me quieres oír, respira que hay algo que te quiero decir Déjame hablar, te va a gustar lo que te quiero decir Get on the road, deslizador, 2021 llegando a Hong Kong Get on the road, deslizador, electrocumbia del Ecuador Sonando de pie y moviendo la piel Es eso, ay, qué bonita estás It's right, it's coming No sé si te dije, pero qué bonita estás Get on the road, deslizador, 2021 llegando a Hong Kong Get on the road, deslizador, electrocumbia del Ecuador Sonando de pie y moviendo la piel Es eso, esto, es eso, esto, es eso, esto, es eso Ay, qué bonita que eres Yo te encuentro la más hermosa Yo te encuentro la más hermosa de entre todas las mujeres Me quieres oír, respira que hay algo que te quiero decir Déjame hablar, te va a gustar lo que te quiero decir Get on the road, deslizador, 2021 llegando a Hong Kong Get on the road, deslizador, electrocumbia del Ecuador Sonando de pie y moviendo la piel S-S-S-O Suba, 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 suba Ecuadorian Music, baby It's right, it's coming It's right, it's coming Quiero ser como la luz que en la mañana Toque tu rostro el primero en ver tu cara Me quieres o qué, respira que hay algo que te quiero decir Déjame hablar, te va a gustar lo que te quiero decir Es un temblor, deslizador, 2021 llegando a Hong Kong Get on the road, deslizador, electrocumbia del Ecuador Sonando de pie y moviendo la piel S-S-O, S-O S-O Ay, qué bonito estás It's right, it's coming No sé si te dije Pero qué bonito estás Get on the road, deslizador, 2021 llegando a Hong Kong Get on the road, deslizador, electrocumbia del Ecuador Sonando de pie y moviendo la piel S-S-O, 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 S-S-O It's right, it's coming T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T